La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución de condena al gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que lo responsabiliza de la grave crisis que está viviendo el país centroamericano, donde más de 300 personas han muerto. El texto legislativo condena la intimidación, la violencia, la persecución y los fallecimientos a manos del Ejecutivo de Ortega, y expresa el apoyo de los congresistas al pueblo nicaragüense frente a la violencia que están sufriendo. A la vez, que hace un llamado a la convocatoria de elecciones libres en el país. Además, los legisladores instan a la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que identifique a los funcionarios del gobierno de Nicaragua que puedan ser sujetos de sanciones en virtud de la Ley Global de Responsabilidad de Derechos Humanos. Nicaragua atraviesa una crisis sociopolítica que ha dejado entre 277 y 351 muertos en tres meses y que es la más sangrienta desde la década de 1980, también con Ortega siendo presidente. Rodrigo García, TCS Noticias.